Por ahí, Francesco, Francesco, el italiano que nos canta así, ahí, que pequeñita, así al lado de él. Francesco canta la música del lado de acá, de América, y lo hace muy bien. Muchísimas gracias por venir a nuestro concierto. ¡Gracias! 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 ¡Dale, maestro! ¡Un solito! Maestro González 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 Bereda tropical Bereda tropical Bereda tropical ¡Aguanta, en media persona! ¡Cuba, Linda, Iberia, Uruguayso, Italia, Paragón, Lugo! ¡Cuba, Linda, Iberia, 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 Iberia!